muy buenas bienvenidos a mind the gameplays bienvenidos a un nuevo capítulo de final madre mía se me va a la puta pinza de The Last of Us parte 2 últimamente estamos dando vueltas por toda esta zona que ya veis que le hemos tachado prácticamente todo lo que se podía tachar yo creo y ya lo que nos falta es esta cúpula para ver si conseguimos gasolina para seguir adelante con la historia vamos a ver qué hay aquí dentro pues por aquí no mira esas vidrieras de ahí no hay muchas de estas ya pero el tema es por donde consigo subir vale gracias me lo habéis puesto fácil distribución de gasolina vamos allá la cedra se esmeró con la seguridad en boston escaseaba la comida era desesperante que quiero mirar un poco que por aquí no hemos investigado nada no parece que da mucho pero oye vale pues no hay nada ahora sí que podemos subir soldado miller tenemos nueva información acerca de un escondite activo de lobos en spring con la quinta reúne a los soldados disponibles del sector y dirigíos al escondite cuanto antes ejecutad a cualquier sospechoso asegurad la ubicación y esperad a que llegues agente ward y entonces estaba sugeriendo que me entre por estas no no estaba sugiriendo que entre por las vidrieras pues por donde entramos pues por donde entramos que aquí no puedo quitar estos yerbajos no vale distribución de gasolina vale o sea que esto era un centro de racionamiento de gasolina un tiro funciona aquí como en las pelis puedes pasar vale lo tengo como en las pelis no 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 Suenan estos dos, verdad? Bueno, me iba a aprender a usar la hierba alta, pero bueno, no se me ha dado muy bien, por cagaprisas. Y ahora que voy a subir aquí, no, pues Todavía más para allá Ostias, hay unos cuantos, mira. Lo malo es que algunos son chasqueadores Vale, es que adelante estoy muy expuesto, pero aquí en teoría no me ven. A ver si se pira A ver si puedo ir matando chasqueadores Venga, antes de que venga el otro corre No, 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 no estamos, no estamos, no estamos Ahora si saben donde estoy, me cago en la leche, no te puedes volver a ocultar, eh Ostia, que eso es un chasqueador, no? Corre, 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 huye del chasqueador Vamos a ver Vamos a ver ¿Tenemos esas? A ver, esquiva Ahora, uno reventado ¿Y dónde está chasqueador? Creo que ya están todos No entiendo Si aún hubiera gente por aquí, habrían despejado este sitio ¿Y si no han llegado hasta aquí? Puede ser Pues entonces lo mismo tienes gasolina Ostia, mira como me he salpicado, eh ¿Cuánto tardará en quitarse? ¿Se quitará solo la sangre de la mano y todo? Tendremos que esperar a que haya una secuencia en la que pase un tiempo Y ya suponemos que se ha duchado Vamos a estar atentos, eh, esa mano a ver si se limpia o al entrar en un río a lo mejor o no lo sé Oye, lo de curarme tiene sentido, sí, pues la verdad es que sí Además así luego, si me hace falta un... o al salir de aquí puedo ir a por el botiquín que dejé por ahí Esta cúpula es una biblioteca, un antiguo iglesia o algo así Hay una manera elegante de bajar, no, pues sale Me extraña tanto que aquí no haya bichos ¡Anda la hostia! ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared Una cosa judía Y dos, no me he vuelto una estatua de sal ¿Estatua de sal? Es una broma tonta ¿Para variar un poco? ¡Cállate! No he pillado yo muy bien la referencia de la estatua de sal Este lugar me trae un montón de recuerdos Pero... Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga Nunca me has parecido muy creyente Nah, pero vengo de un linaje de supervivientes ¿El día del brote? Sí, y a la Inquisición Y al holocausto Mi familia siempre sobrevivió A duras penas Claro, es judía Que también hay que ser un poco gafé Para que te toquen todo lo que le ha pasado a los judíos En tu familia Que tengas pruebas de que han estado realmente Parte de los judíos De todo lo que le pasa a los judíos A lo largo de la historia Ese especie de candelabro de siete brazos Es muy típico, sí, de los judíos Es por lo que lo podría haber sacado yo Porque lo demás, no te creas Que yo esas cosas de la pared tampoco estoy muy seguro Vale, aquí Piecesicas Vamos a mirar por ahí El cierre está por el otro lado Pero parece que puedes pasar por abajo La gasolina Tenemos que ir allí Pero, ¿por qué? Si cabes perfectamente Y tengo esta opción No me jodas No me jodas Vale Hombre, pero suéltalo Deja ya de dar por culo Ya la arrastré más adelante Cuando necesite en otro lado Y ahora no me dejas abrirla desde dentro ¿Estás pretendiendo que la saque por esa puerta? No sé si estoy entendiendo muy bien ¿Qué cojones quieres? ¿Por qué no me dejas abrir esto desde dentro? Pues estaría igual de cerrado, ¿no? Entonces esto a lo mejor me lo tengo que intentar llevar Y nada, que podrías echar una mano, ¿eh? A ver No te pases de frenada ahora Tira No, esto es imposible Oye, balas Entonces, ¿para qué cojones lo quiero? No, más adelante lo mismo Consigo esa llave y me la puedo sacar Yo saldría por abajo Pero bueno Ah, que la use para saltar por encima Esto nada más Vale, venga ¿Por qué llevamos gasolina? O sea, porque usaron este sitio para repartirla Y por eso la tinta bien súper encerrada Menos mal que había esto dentro Porque yo ni lo había visto a la hora de tirarme Me hubiera quedado encerrado Ahora sí lo ha conseguido abrir Vamos, no me jodas ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salgo Recé en la tumba de Joel A veces Rezo un poco para mí misma Nada, dame la conversación ¿Te ayuda? Creo que me calma Pongo las cosas en perspectiva Es un modo de gestionar el duelo Oh, podía haber pasado por aquí antes Mostrar respeto Es lo que sé hacer Ya, y ahora el tema es por dónde salir Porque por aquí yo creo que no llegamos otra vez para arriba Pero me han abierto esto Entonces ahora sí que puedo sacar esto fuera No sé por qué Yo no lo he conseguido abrir Y Dina de repente sí ¿De dónde puedo llegar allí a lo mejor? Bueno, a este, a este, a este Este es buen sitio Además está este iluminado ¿Qué haces? Creo que con esto puedo llegar al otro balcón No, 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 no Quiero bajarme Y hay una habitación ahí Que todavía no he Que no he investigado ¿Qué es esta? Toras ¿Qué es esto? Oh, es la Torá ¿La qué? Son unas escrituras como la Biblia judía A mi hermana le habría flipado La que usaba en Nuevo México estaba medio quemada Muy bien Bueno, al menos no destrozaron todo Vale, pues nada más Mira, ahora está enseñando Dina algo a Eli No es solo Eli La que se pone a hablar de cosas de los 80 El cable lo bueno es que no se va Se queda aquí esperándonos ¿Cómo se coge uno al cable? Me voy a caer A ver Quiero un cartelito de cable Si me tiro donde no es ya no puedo volver a cogerme ¿Por qué ya se ha quedado dentro? Voy a destrozarte todos los libros No me dejan Venga Mira, aquí sí que está proyectando Lo mismo la otra vez Simplemente como estamos fuera No era tan fácil Pero aquí la cuerda sí que está proyectando sombra A lo mejor es que se coge tal cual Saltando y agarrándose Vale No era con una indicación Venga, vamos a balancearnos para allá No pasa nada Venga Dina Vale Ya, ¿y cómo vas a llegar hasta la cuerda? Ah, muy bien Aquí Me tenía que haber puesto más al borde A ver qué hacía de entrada A atravesarme un poquito No hay puerta por ahí, ¿verdad? ¿Cincuenta y siete setenta y cuatro? ¿Esto es el futuro? No, Boba Es un calendario hebreo En año nuevo Mi hermana me daba una manzana mojada en miel Ah, ahora se me ha antojado Teniente Torres Hace setenta años Mi abuelo y su familia huyeron de Alemania Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Lograron escapar gracias a la amabilidad Y a la valentía de una familia polaca Hoy el círculo se cierra Ya que esta noche es mi familia La que hace las maletas Y será gracias a vuestra amabilidad Y a la protección de vuestros valerosos hombres Que podremos abandonar esta ciudad Gracias por ayudarme a conservar Lo que hemos podido de la sinagoga No es fácil abandonar el hogar Pero al final lo que importa son las personas La gente, gente viva Cargas con un gran peso a tus espaldas Espero que nuestras conversaciones nocturnas Hayan servido de algo Si me permites Un último pensamiento Por cada gesto que nos aleja de un mundo mejor Suele haber otro que nos acerca No pierdas la esperanza en el futuro Como se suele decir Basta una sola vela para disipar la oscuridad Que Dios te bendiga Rabino Siva Sounders Espero que llegaras a donde ibas Ha hecho como una poesía O una Algo, ¿no? Una Canción, no lo sé No parece que haya mucho más por aquí Pero lo que desde luego no hay es una salida Vamos a romper la cristal Ah, bueno, que romper Si ya está Si es que hay salida Vale La puerta Recuerdo que este mapa ya está entero, ¿no? No sé si se podía hacer mucho más Se llama Shimmer el caballo ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco ¿Y tú? Igual He hecho de menos tener un techo ¿Sabes? Siempre he soñado con restaurar una granja A las afueras de Jackson ¿No prefieres la ciudad? No lo sé Bueno, menuda aventura Aún no los hemos encontrado Oye La ciudad es grande Acabamos de empezar Ya Lo sé Creí que ya los habríamos visto Estoy mirando un poco A ver si por aquí Hay algo más Ese camión ya lo habíamos visto Bueno Creo que no Creo que vamos a ir a la puerta Hay una cosa que me resulta curiosa Y es Habéis visto todos estos ratos Eli cantando Lo feliz que está con Dina Están las dos super guays Que parecen Casi hasta felices ¿Sabes? Y Que siga teniendo esas ganas de vengarse O sea, entiendo Cuando estás cabreado Cuando estás en esos días de Me como el mundo y tal Pero ahí ya no parece que estén En ese plan Parece más relajada Parece un poco más guay ¿No? Y Aún así Espera que es que aquí Hay cosas que no hemos Esa garita no puedo llegar a ella Pues no No puedo llegar a esa garita Y tampoco puedo pasar este trozo Sin el caballo Así que vamos Pues creo que había otro de salto Por aquí ¿No? Este Bueno pues ya estamos Donde hace 35 vídeos Vamos a echarle la gasolina Que si hay alguien en mis hoteles Pues es imposible Que no hayan un generador A esta distancia Vamos allá Todo va a falta que te eches muchos Yo soy solo para abrir una puerta Muy bien Yo lo hago Pon el código Oye Estos viejos generadores Son bastante peculares Quizá necesites Oh Perdona ¿Decías? Nada Ay podía haber mirado Para fabricar más Y no me he traído el botiquín Que había por ahí Bueno 36 y con 40 Tengo lo siguiente Vale No Yo había abierto esto Para mirar el código Voy a dejar el reloj Sin marcar de Joel Porque me sirve muy bien Este 2 ¿No? 53,45 Vale Uh Ahí le hemos pillado La textura mal Antes de cargar la buena 53,45 Como has dicho ¿No? Uy Es de estos Mucho más cómodo de marcar No va a tener una rueda De caja fuerte Yo también Pascotón No quería hacer eso Realmente yo creo que Por instinto he dado ahí En plan No dradex ¿Sabes? En plan Analizar la zona Vamos a ver Si hago en el cajón De esta caseta No lo puedo ni abrir ¿No? No veo cristales ¿Lleva código? Oye Me queda encerrada Déjame pasar Caballo No No me lo dejan intentar O sea que esto No existe Vale Por la puerta Desde luego no va a ser ¿Ves eso? Es infectado Está saltando la barra Así que podemos Entrar por ahí ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé Que está pasando Podría pasar a este 1 No tengo el código Que no quiero presionar Tanto rato Joder Es que al principio No me ha Pero ahora Si ahora le he dado Super lento Estamos tontos Desde el caballo No me puedo sacar Las cosas de la mochila Solo el mapa Solo el mapa No pues bájate Que lo que quiero mirar es Si Si tenemos código Para este 1 Está muy borrado Pero se ve un 3 Un 1 Un 3 Pero de todas maneras Si no tengo electricidad Tampoco va a servir Y Déjame adivinar No tengo electricidad ¿Tienes el código? No lo sé No me deja saltar ahí Nada Yo creo que esta puerta Va a ser que no Ah Sí que tengo un generador Espera Vamos a ver Si me deja hacerlo Por curiosidad Que lo mismo Es una zona Para conseguir cosas No No tiene la palanquita No tiene el cable O sea No me deja Nada Que no me deja Vale Pues lo suyo Sería entrar Hombre Pista Tampoco me hace falta Bueno Ese que lo estamos viendo Que ni me lo marca Creo que aquí en el patio Todavía somos libres Claro que si yo fuera Yo quisiera Que la gente No No me tocase las pelotas Pondría a los guardias A hacer rondas Disfrazados De Infectados Así se pensarían Que no hay nadie Solo infectados Que lo mismo Les pegan un tiro Claro Madre mía El festín ¿No? Hombre Pues es que parece Buen sitio Para tirar un cóctel Molotov ¿No? Y todos a la vez No podéis saber Donde estoy Ahora No os ha dado tiempo ¿No? No 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 Eso son personas ¿No? Porque han corrido A intercambiarse Dos puestos Como personas Y ahora se comportan Como zombies Eso de la izquierda Es un zombie O una persona Vas a salir Te vas a meter A la izquierda Están retrasando mucho En el primer enfrentamiento Contra humanos Para darle más significado Me imagino Vale Pues entonces voy a fabricar Botiquín No me queda Vale No, o sea Me hace falta un poquito De alcohol Me hace falta Es casi No Lo alas No Vol No Vas No Me Lo Lo Joder, que ya siempre sigue fácil. Vale, ahora sí. Ahora sí que puedo... ¿No era alcohol lo que he cogido? Pues vaya puta mierda. Pero esto sí. Vale, y ahora... Es que no sé qué es eso. ¿Qué es esa especie de agua fuerte? Contenedor. Ah, vale. Pues fábricame una de estas, que no sé para qué sirve. Y así puedo coger... Que no sé cómo coges tres cuartos de contenedor y luego otro y... Porque para hacer una bomba necesitas que el contenedor esté bien cerrado, ¿sabes? Un futbolín. Me podían dejar jugar. ¡Cómo mola! Con la cuatrera en el medio. Eso es un poco sacacuartos. Vamos a coger el papel que nos hayamos dejado por aquí. Vale. Yo creo que no voy a investigar más habitaciones por hoy. Solo voy a mirar bien si hay alguna cosa que coger. Eso parece para seguir subiendo, ¿no? Chimenea, un par de perricos. Esto era un poquito de lujo, ¿eh? ¿Me vas a dejar tocar el piano? No, pero mira, este explosivo sí. Qué pena que tampoco me dejen jugar a los dardos. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. El próximo día ya abrimos esa puerta y seguimos por dentro del hotel, buscando lobos y probablemente no encontrándolos. Seguimos con The La Sofás Parte 2. Nos vemos en Mindy Minutes. Hasta pronto. Menos que estamos a uno. Recúntamelo. ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Venga!